¿Qué nos queda? Me cansé. La quieren matar a la chiquelina, ¿no? Me la quieren matar. Qué disparate. No, 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 no. ¿Cómo es esto de arrancar a laburar 11 y media? Y bueno, ella es así. Tiene coronita. Pero siempre está de tempranito, pero hoy no hicimos contacto con ella. Está preparando el cumpleaños, está preparando... Ustedes no saben, está preparando el cumpleaños. El pelotero. Fue alquilar las cosas. Los animadores. No sean malos. Son tan malos, qué peliones que son. Parece que el pelotero sí puede, pero es un niño cada 20 minutos. O sea que... O sea que los amigos solo pueden... Y animadores creo que no pueden haber. ¡Ay, basta de pelearla! Pero bueno, en definitiva, ¿sabes por qué ella empieza hasta ahora? Porque no es solamente Montelongo que viene con Mateo. Montelongo viene todos los días con Mateo. Parece que en el auto también viene Carlos. Entonces ella puede hacer lo que quiera. Bien. Dale la bienvenida como le gusta ella. ¡Bonchorno, principietta! Buen día, amigos, buen día para todos. ¡Uy, cambiamos de tapabocas! Cambiamos de tapabocas porque hoy le pusimos un poco más de onda al look, así que había que ponerse un tapabocas más neutro, Coco. Muy bien, gracias por darte cuenta, por reconocer todos mis tapabocas. Y aparte te digo, me vine a Costa Urbana justamente para contarles a ustedes las novedades y todo lo que está pasando con esta reapertura de los shoppings, pero también a comprar regalos, por supuesto, para AUX que está de cumple. Le mando un beso muy grande. Estamos con Alberto Gossweiler, gerente general de Costa Urbana, para hablar un poco sobre estos 10 días que pasaron desde la reapertura de los shoppings. ¿Cómo ha sido? La verdad que primero la alegría de la reapertura, la alegría porque tanta gente volvió a trabajar después de casi 3 meses de estar cerrado. y la verdad que lo que se ha vivido es justamente en base a esa alegría de esta reapertura y también una respuesta del público de manera muy razonable, que la verdad que ha respondido sin tener una venida masiva que hubiera dificultado un poquito las cosas, pero realmente con una respuesta muy razonable y también una fecha comercial importante como era el previo a Ley de la Madre. Alberto, estamos en este momento en la puerta de entrada del shopping, todavía no se ha dado la apertura porque eso es recién a las 12, pero están entrando los comerciantes. ¿Cuáles son las medidas en el momento que entramos al shopping? Mandatoriamente el uso del tapabocas al ingreso y que se pongan el colegio en las manos y el control obligatorio de la temperatura corporal. Esas son como las 3 medidas básicas y la invitación después a mantener el distanciamiento en todo momento del shopping justamente para cuidarnos sobre todo. ¿Cómo hacía estos 10 días? ¿Se acumula mucha gente en la puerta? ¿La gente está con ganas de venir a comprar presencial? La verdad que se notaba unas ganas de volver a los shoppings. Eso sí fue una tónica general. Tuvimos colas fundamentalmente al inicio de la jornada, en determinados días, sobre todo en el previo a el Día de la Madre, pero nada que no hubiera sido posible manejar ni nada complicado para el manejo logístico. ¿Se respeta el aforo, la distancia? Sí, de hecho hemos estado incluso lejos o todavía con capacidad para seguir recibiendo gente. De acuerdo al aforo que se marcó de una persona cada 5 metros cuadrados, en ningún momento tuvimos más allá del 65 o 70% de ocupación total del shopping. Con lo cual, eso habla de que en ningún momento se vivió momentos de gran concentración de público que pudiera dificultar las cosas. Alberto, sobre todo en los locales de prendas de ropa, de indumentaria, hablábamos recién, repasábamos las medidas que cada vez que se prueba, quizás en ciertos locales, algunos se prueban y tienen que automáticamente desinfectar o si no, dejar por separado 48 horas, o quizás hay algunos locales que no dejan probarse. ¿Esas medidas las elige, digamos, cada local? Lo determina cada tienda, porque responde, obviamente, a políticas internas de cada tienda. Lo que sí, una prenda que haya sido probada internamente en el local, tiene que cumplir un riguroso tratamiento justamente de desinfección, sea o la desinfección en el momento, o apartarla y guardarla hasta que pase determinado tiempo prudente para que esa desinfección naturalmente se dé. O, como tú decís, hay locales que directamente, bueno, prefieren que las prendas no se prueben y si son cambiadas, devueltas, bueno, eso sí pasa con su proceso de desinfección posterior. Alberto, recién mencionabas el Día de la Madre, que es un día que ya se había cambiado, que más allá de que muchos lo toman como una fecha comercial, sin lugar a dudas que es una fecha de mucha compra. ¿Cómo ha sido ese día? La verdad que buena, justo es una reapertura que coincidió con esa fecha comercial importante. Es difícil compararlo con el año pasado, primero, porque estamos hablando de una reducción horaria importante respecto a lo que teníamos el año pasado. Y después, lógicamente, el año pasado fue en mayo, como tradicionalmente es el Día de la Madre, este año cae en un mes diferente. Aún así, obviamente, la respuesta de las ventas fue muy razonable y la verdad que estuvieron muy buenas para lo que es una reapertura y una vuelta del público a los shoppings. Para repasar así, para cerrar la nota, ¿el shopping abre todos los días a las 12? De 12 a 20, de lunes a viernes, y los sábados y domingos de 11 a 20 horas. Perfecto. Y la plaza de comida, ¿sí se puede extender para el take away, para comprar, para llevar? En la modalidad que tenemos actualmente, que es, como tú decís, el delivery o el take away, están abiertos horarios, pero con alguna extensión horaria, en caso que ellos lo deseen, hasta las 21 horas como para poder seguir pidiendo comida. Muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Bien, de bien. Gracias, Cami.